La latidez, aquí miramos a las señoras que parece que quieren reclamar parte de la mercadería. ¿Usted no va comprando? Gracias, muchas gracias, muchas gracias compañeros. Seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos. Vamos a rogar a nuestros compañeros estar atentos. Bueno, vamos compañeros, más control, más calma ahí en el estudio compañeros. Estamos en vivo, estamos en vivo desde el lugar de los hechos transmitiendo y ya repitiendo algunas tomas de cómo se originó este terrible y voraz incendio que ha consumido prácticamente dos mercados importantes de la capital y según nos relata Pablo Gerardo Matamoros, todavía las llamas son fuertes. No, perfectamente. Denis, quisiera saber, todavía el Instituto de Igueras, sus instalaciones no ha cogido juego. Correcto, licenciado, el Instituto de Igueras aún no ha tomado fuego. Pero atención, las llamas están muy cerca del Instituto de Igueras. No se descarta la posibilidad que este mismo pueda tomar fuego si las llamas no cesan. Un cuerpo de bomberos donde nosotros estamos ubicados está sacando todo lo posible y sobre todo, en este caso particular, los mercaderes. Están en los puestos, vamos a ingresar a los puestos. Están detrás del Instituto de Igueras. Los bomberos están haciendo el mayor esfuerzo para poder sacar o apagar las llamas y los propietarios tratando de sacar sus últimas pertenencias porque las llamas podían alcanzar en los últimos momentos. Este sector, realmente la preocupación embarga aquí en esta zona, aquí en el mercado de la América y en el mercado de Igueras. Señor, usted es bastante preocupado. ¿Sacó su pertenencia ya? No, yo no soy el dueño, me está ayudando acá, nada más. ¿Usted está ayudando a sacar las cosas aquí? Exactamente, claro que sí. Bueno, vamos a seguir, licenciado, aquí en una zona locura, en el mercado donde nosotros estamos ubicados. Exactamente, porque aquí también uno a la huella y esto a la huella. Señorita, usted perdió algo, ¿cuántas mercaderías perdió usted? No quiere hablar, va entre lágrimas, por supuesto. Y todo, y todo, bueno, hay personas que por supuesto no quieren caer. Hay una persona como este que está renegando aquí, amenazándonos solo porque estamos informando. Entendemos la situación que pasa, licenciado. Pero las llamas están llegando a este sector de nosotros. Estamos, hay elementos de la policía también, brindando la seguridad en este caso. Vamos a platicar con ese señor. Señor, ¿usted perdió algo? ¿Nosotros no lo haría? No, 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 estamos vigilando a los vendedores de aquí, papá. ¿Están vigilando? Sí, estamos vigilando para que no haya robo acá, por favor. Vamos a verlo, señor, pero ya en esta altura, por aquí viene el pueblo cerca, ¿no? ¿Usted tiene que salir ya? Sí, no, 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 pero estamos vigilando. Estamos vigilando cualquier vigilante ahí de la... Estamos vigilando aquí a los vendedores de los otros. La policía está brindando la seguridad, por supuesto, aquí, aquí está la B y C con los otros. Bueno, señor, ¿usted perdió algo aquí o anda de mi banda? No, voy para abajo, pero me... Señor, usted no puede estar aquí. Bueno, licenciado, estas personas que vienen a... Están viendo qué es lo que está aconteciendo, ven las llamas y no se van. Vamos a seguir llevando algunas otras impresiones de lo que sigue aquí. Increíble, no se ve absolutamente nada. Esto es causa del... Pertiraz humo que predomina aquí en el mercado solano. Me estoy movilizando a otro sector mientras... Voy viendo la enorme cantidad de personas que siguen sacando sus productos con el fin de no tener pérdidas materiales aquí en el mercado. Unos están bastante preocupados, otros corren. Y unos entre llantos y otros bastante preocupados por lo que está aconteciendo aquí en el sector. Vamos movilizándose hasta otra... Hasta otro espacio, licenciado, y vamos a tratar de hacer algunos ingresos. Aquí, en una parte donde no se ve absolutamente nada. Fue una parte de la carnicería, exactamente, señor. Aquí, pero a mí no quiere hablar tampoco, casi me golpean. Pero aquí donde estoy, licenciado, voy a describir. No veo absolutamente nada, simplemente solo se ve el fuego. Pero, repito, estoy por el sector de donde están las carnicerías. Las personas, por supuesto, no quieren hablar. Me voy a acercar por acá. No miro absolutamente nada.